Solo dime todo lo que sientes, quiero que lo intentes No me mientas, niña, soy sincero, sabes lo que quiero Si cierras los ojos, verás lo que siento Verás que te quiero a ti, dime qué sientes por mí Sé que estás ahí Háblame de ti, quiero saberlo Oye, niña, no tengas miedo, no me entiendes a lo que quiero Oye, niña, tú eres mía, sabes bien que solo te quiero a ti Solo te quiero a ti No lo entiendo, sé que tienes miedo, solo quiero un beso No me mientas, niña, soy sincero, sabes lo que quiero Si cierras los ojos, verás lo que siento Verás que te quiero a ti, dime qué sientes por mí Sé que estás ahí, lo puedo sentir Háblame de ti, quiero saberlo Oye, niña, no tengas miedo, no me entiendes a lo que quiero Oye, niña, tú eres mía, sabes bien que solo te quiero a ti Oye, niña, no tengas miedo, no me entiendes a lo que quiero Oye, niña, tú eres mía, sabes bien que solo te quiero a ti Te quiero a ti Te quiero a ti Te quiero a ti Solo te quiero a ti Te quiero a ti Te quiero a ti Gracias por ver el video